Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llega Stan Walker, Moore, ahí escuchamos las voces, no arranques, cuidado, cuidado vemos que el equipo mexicano hace también una defensa mixta en zona y algunos también toman marca ahí Lorenzo, aquí una toma para Daniel Johnson, este volante y devuelta, el número 8 el toque ahí de Lorenzo, arriba, arriba, bien Arauco, imponiendo la altura, la penota quedó ahí peligrosamente ahí el tiro, caleonazo, gol de jamayo Daniel Johnson, llega y la mete el rincón, el rincóncito papá la prendió Daniel Johnson, es momento para ganar con el Jandy, cambiamos el juego, eso es lo que se veía venir el equipo mexicano llegando, llegando y sin meterla le queda ahí a Daniel gol de Jamaica Jamaica de Johnson, un rebote quedó bollando las alturas de la puerta del área remató de pierna azul del número 8, una brutalidad de un remate seco, fantástico que se le metió por un palo a Memo Choa, aquí se quedó estético, sorprendido del remate del número 8, no pudo hacer nada, Memo, no llegó con las reacciones y a los 5 minutos de este segundo tiempo un baldazo de agua fría, un baldazo de la realidad lo habíamos dicho, no lo habían molestado a Memo Choa en los primeros 45 minutos y ahora tiene que sacar del medio México con el gol de Johnson, Jamaica 1, México 0 que bombazo, un misil para Memo Choa, dijimos, segundo tiempo iba a ser mejor, más entretenido, más atractivo, iban a ir goles y llegaron los goles nomás, el número 8 que pertenece a la Tombilla, Johnson le da y pone primero a Jamaica 1 a 0 en problemas, México que un poquito mejor en primer tiempo y ahora apareció Jamaica en el juego, gana Jamaica 1 a 0 y por ahora por ahora en Jamaica se canta reggae ¡Ay, ay, ay, fanáticos del fútbol! ¡Qué partido, qué tenemos! Gana Jamaica 1 a 0 y esto pone en jaque las prioridades que va a tener y esperar resultados por ahora, ataca Funemori, media vuelta, ¡al arco! ¡Ay, Funemori elevado, muy elevado un saque de vida que le corresponde a México, momentos de tensión que se viven en la selección tricolor, Lucas! Momentos de tensión en la caja de comentarios también, increíble lo que el gol que acaba de recibir en México, un paldazo de agua fría, como dijiste bien en el relato, Fede, un paldazo increíble Johnson con esta bomba que no pudo y le erró justamente en la dirección Ochoa al tirarse Jamaica ahora pone primera 1 a 0 y acá dice, acá estoy y yo también quiero estar en la lucha por ir al mundial Michael Antonio iba corriendo esa pelota, se escapa el balón Esto cobraría 1.160 pesos, caliente.mx, más acción, más diversión ¡COOOOOOOL! ¡COOOOOOOL! De México, gol, el gol que cambia el juego aparece Henry Martín, las campanas repiquetean allá en Mérida, Yucatán cuando aparece el americanista, en el momento difícil cuando el equipo mexicano jugaba bastante mal, viene esta, vamos a verla aquí, vívala nuevamente, el servicio es muy bueno, Alexi en el cabezazo, la deja allí, y llega Henry Martín, el gol, lo platicamos todos gol, gol, gol HRY, GOOOOOOOL azul, GOOOOOOOL Henry, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL Y GOOOOL, GOOOOL, GOOOOOOOL selective, GOOOOOOOL de cabeza Vega y Henry Martin prácticamente dentro del arco la terminó empujando para un final electrizante. Créanme fanáticos que por más que lo buscó México es un empate inmerecido pero Henry Martin pone en el minuto 81 falta de 9 México 1 Jamaica 1. Ay 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 canti no llore como dice la canción ahora sí a cantar a festejar porque Henry Martin el que ingresó el que había pedido la gente empata el partido cuando estaban sufriendo México no tenía casi ni ideas apareció justamente un milagro del cielo y apareció esa de Henry Martin solo contra el arquero ganó el duelo el jugador de América y ahora uno a uno el conjunto de Martino. Bien frático más de 1100. Prefiero esperar recortó bien Lainez tiene atrás ahí Arteaga prefieren servicio pelota que le queda Arteaga Arteaga bailoteando mete el servicio una bala que monte. Esa pide una mano el árbitro dice ni más paloma. Una bala quemante que prendió el juego y encendió sirenas el de nadie. Y si es ahí el Tecate, Tecate y la habilidad manejando bien su pelota sigue el Tecate entre dos la y la dejó cortita... ¡Gol! 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 De México, Alexis, 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 Alexis! Llega para empujar, gol Aitendi, el gol que cambia el juego equipo mexicano ya le dio la vuelta Alexis, Vega y todos los chivas orgullosos el gol. ¡Gol! 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 ¡Gol y gol y gol de México! textbooks de México, de México, de Vega, tanto va el cantor al área que algo tiene que pasar, y Vega, y Vega, y Vega, por el segundo palo, descuidada la marca, estaba perdida Jamaica, sintió el empate, Corona se conectó hasta el fondo, el centro, segundo palo, y Vega, y Vega, y Vega, le vuelve a poner vida a México, minuto 39. de la etapa complementaria, Vega pone, Jamaica 1, México 2, la picanteada de Tecatito, el responsable de que justamente Vega con un centro en la cabeza, en pocos minutos, siempre, hasta el último momento, hay que esperar, eso, está demostrando el conjunto del Tata, ahora sí, de perder 1 a 0, y sufriendo, a ganar 2 a 1, ahora, y dando vuelta a la historia en pocos segundos. Henry Martin al arco, saque de beta, rápido con Panamá y Costa Rica, va a tomar su tiempo, México para el tiro de esquina, Arteaga y Lainez, Lainez y Arteaga, tocando cortito, la maneja Arteaga, hace la pausa, no va descargando para Lainez, va levantando la mirada, toca y toca, se termina el encuentro con Lucas, dice, ya estamos disfrutando, en el canal de la secta deportiva, se termina el partido, últimos 40 segundos Lucas. últimos 40 segundos, y México ahora sí respira, el Big Free, Canadá, Estados Unidos y México, están ganando los 3, y se mantiene cada vez más cerca del Mundial de Qatar, sufriendo, pero por el momento, en buenas condiciones. la va manejando Herrera, descargado para que lo vaya buscando, ahí el número 10, tocando el medio, siempre atento Vega, hace una pausa Vega, para ver la figura del partido, atrás de vuelta Herrera, toca nuevamente, el número 16, Héctor Herrera, se termina el partido, nos vamos, nos vamos, rápido para Panamá y Costa Rica, que ya se viene en vivo también, fanáticos del fútbol, que ya va a arrancar el segundo final del partido, ganó México, con un hombre de más todo el segundo tiempo, frente, a Jamaica 2 a 1. que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.